¡Siquitibuna, alabimbamba! ¡Siquitibuna, alabimbamba! ¡Alabío, alabao! ¡Alabimbamba! ¡Toluca, Toluca! ¡Ra, ra, ra! Dicen que el corazón no hace caso a la razón. Aquí lo importante es la pasión. El frío, el trabajo, la tempestad, quedan en segundo término a la hora de entregar el corazón. El corazón rojo de los diablos del Toluca. Muchos son los aficionados del Toluca que llevan desde el pasado domingo acampando, con el único propósito de conseguir un boleto para el partido de vuelta de la final de fútbol Toluca contra Cholos, que se celebrará el próximo domingo. Yo llevo desde el día domingo, desde que terminé el partido del Toluca, luego me vine a formar porque vi a varios compañeros que ya estaban formados. Luego le hablé a mis compañeros y les dije, vámonos a formar. Desde el día domingo empezamos a apartar lugares. Ese fue el día domingo que ya pusimos casas y a quedarnos, ahora sí, a rifarnos el frío, taparnos, porque ahora sí el sereno está muy fuerte en la noche. Ya me tuve que quedar aquí ya a rifarme. Nos tuvimos que estar turnando también para quedarnos la desveladota. Vengo aquí a formarme para comprar unos boletos para el fútbol, para la familia. Vengo a comprar seis boletos para no pagar la reventa con los revendedores. Los revendedores en 1.500 o 2.000. ¿Qué boletos? De sombra preferente y valen ya 600 pesos. Las ventas de boleto empezaron hoy a las 10 de la mañana. Sin embargo, muchos aficionados del Toluca tendrán que esperar tres días más para la obtención de sus pases a la final. Aseguran que estas largas horas bien valen la pena para ver ganar a los diablos del Toluca. Y voy a estar hasta el sábado porque voy a querer de sol y hasta el sábado venden de sol. Y aquí estamos por el Toluca y va a ganar y que se preparen los cholos porque vamos a ser campeones por la onceava copa. Y miren, fiel hasta la muerte para mi Toluca. Susana Cerrato, Meganoticias.